¡Suscríbete! 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 y vamos a ver y vamos a ver 2.40 y ahora no quieren ir aquí los que vienen aquí están pidiendo que siguen entonces ellos dicen que no es posible ir aquí ¡Vamos a ver que se está quedando aquí! y ahora no hay que estaré aquí ¡Alaatak no se está quedando aquí! Muchas gracias. ¡Ole, papá! ¡Brujado, nena! ¡Ole, bomba! ¡Brujado, no! ¡Brujado, aquí en Jammu Kashmir! ¡Ale, aquí en Ladakh! ¡Ale, aquí en Ladakh! ¡Ale, aquí en Ladakh! ¡El primero que hemos cruzado, ya! ¡Y ahora les voy a contar con la historia! ¡Y ahora les voy a llegar hasta aquí! ¡Se acuerdan de aquí! ¡Yo ya, que es posible, ya! ¡Cómo les voy a matar aquí! ¡Vamos para nosotros! La gente seca en la historia ¡Brujado aquí en la historia! ¡Clarad que día hemos bajado siempre! ¡Vamos a partir de aquí! ¡Brujado para todo el área! ¡Brujado aquí! ¡Con 10,000 semanas! ¡Brujado aquí! ¡Brujado aquí! ¡Muy bien, no! ¡Vamos a bajar hacia el perá! ¡Vamos a bajar y el aire rango! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No hay nada, solo nosotros mismos. Solo un truck, un lobo, y no hay nada. Porque no hay ningún permiso. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el baltol, el que es de Amarnad, se despejo de arriba. ¡Vamos a ver mucho más. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a dejar de aquí! Vamos a ver, vamos a estar en Kargil. cargill me stay harangue bahabes sari batau malikin bata filal road ke nazare lo ananda lo viray yador sach main bal 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 kia heights yaar asma han dek rego bil kule blu bil blu blu kashmir laddak chava oh hi u u ¡Gracias! Ahora estamos en un lugar. No me importa, esto es un árbol y un bambú. No me importa. No me importa, no me importa. No me importa, no me importa. No me importa. El agua está en el camino. El agua está en el camino. Y hay un poco de vista. Y yo voy a ver a la vista. No me diré mucho. Solo les cosas importantes que me han hecho hoy día. Y el que me siento en el camino, probablemente puedo capturar en cada uno. Porque mi me siento en el camino, no se van a capturar. Pero es como que puedo sentirte. En cuanto, lo mismo puedo hacer. Lo que es el mejor de la vista. Como la luz. El agua se va a comenzar aquí. El agua se va a comenzar. Y ahora, lo que nos vamos a hacer de Cargill. El agua se busca de 100 kilómetros. Ahora estamos llegando a 1500 kilómetros a la hora. Ya estamos llegando a 1200 kilómetros. Pero en verdad, hay un maldito. es un día de la noche y la cosa es que no hay ganas de ganar de ganar en este año, el año pasado no hay ganas si no hay ganas de ganar no hay ganas, pero no hay ganas así que llegamos a ganas ahora vamos a ir a ganas para saber ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 es muy difícil es muy difícil pero este es un mundo yo me he visto que me he estado en el camino y me he estado en un mundo un mundo muy muy un mundo ¿Apada? ¿Apada? ¿Estamos en frente? 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 Me he iso En mi corazón Porque mi corazón Me hee le respondiendo ¿Estamos en frente? ¿Estamos en frente? ¿Estamos en frente? ¿Estamos en frente? en frente que no dentro de la parada ¿Estamos en frente? ¿Estamos en frente 2 amазas? ¡Suscríbete al canal! y nos vemos que bien, ahora mismo las cosas, ya nos vemos a la otra vez, que todos lo que nos vemos, y si nos vemos que no nos vemos, no nos vemos porque no nos vemos, porque no nos vemos en la luna y ahora que nos vemos, no, no, no se ve claro, así que quiero decirlo, yo creo que es muy muy bien, pero si nos vemos en la luna, Solo si lo que te quedara en el que te rivers de fuente de no ver de fuente de Flatir Entonces ahora supongo que todo el buscamos con el buscador de la coche de la planta Solo está que te quedara solo que te quedara aquí No, solo ajo en un lugar donde puedo ver Como mi Wikipedia, solo está haciendo un video de la foto Es una foto con el buscador de la foto Ahora lo que has visto ya es una foto de la foto Y otro sitio a todo de la foto Los buscadores valsicinas y luego las coches Pero ya estamos llegando a la foto Ahora hemos результатado. Así que estamos llegando a Cargill Hemos un trabajo de la foto que no se puede irse, pero no se puede irse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!